Hola Litapeso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo estoy aquí en Trujillo y te quería hacer este vídeo porque te quiero felicitar por tu logro de haber conseguido un millón de visitas en YouTube. Con tu canción me cansé de ti, me parece algo increíble, sorprendente, pero es que tú te lo mereces todo porque eres una gran artista, de verdad. Me siento muy feliz y te deseo lo mejor, te mereces eso y mucho más. Estoy seguro que tu vídeo va a llegar a 2, a 3 y a 4 millones de visitas en YouTube, porque tú te lo mereces todo, de verdad, eres una gran artista, una estrella, de verdad. Y bueno, pues estoy muy emocionado porque me he levantado con la noticia, estaba pendiente de tu vídeo y bueno, también estoy muy emocionado porque este sábado voy a ir a Chiclayo, a tu concierto, con el gran imitador de José José, Carlos Burga, y seguro que va a ser un concierto espectacular, impresionante y yo, pues, con el españolito no podía faltar de asistir a ese concierto. Y bueno, pues ahí voy a estar, voy a estar en primera fila para poder disfrutar al máximo de tu intervención, también de Carlos Burga, José José, y ahí voy a estar. Así es que bueno, ya me despido, cuídate mucho y nos vemos el sábado en Chiclayo. Te habló Tony Españolito. Un abrazo muy fuerte, Lita, de verdad. Estoy muy contento y te mereces eso y mucho más. Hasta luego, nos vemos el sábado. Chao. Cuando todo ha terminado, hay cosas...